Y serás por siempre mía nada más Esperaré pacientemente tu regreso Soñando con tus besos en mi soledad Y en las noches de frío que estás amor mío Que nunca te falte mi amor Y en las noches de frío que estás amor mío Que a mí es mi calor Sé que tú regresarás porque tu soledad Tú me recordarás Sé que tú regresarás porque tu corazón No debes sufrir más Sé que tú regresarás porque no estoy seguro Que me vas a extrañar Algún día volveré a verte Y ni la misma muerte nos separará Esperaré pacientemente tu regreso Soñando con tus besos en mi soledad Y en las noches de frío que estás amor mío Que nunca te falte mi amor Y en las noches de frío que estás amor mío Que nunca te falte mi amor Sé que tú regresarás porque tu corazón No debes sufrir más Sé que tú regresarás Porque no estoy seguro Me vas a extrañar Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Sé que tú regresarás Que a tu lado mamacita siempre quiero estar Sé que tú regresarás Con la experiencia que vos te das Sé que tú regresarás Sigo esperando a mi soledad Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Ven conmigo, mira, guala ya Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Sé que tú regresarás Ya a tu lado mamacita siempre quiero estar Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Sé que tú regresarás Sigo esperando a mi soledad Sé que tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Oye, que la cosa se habla Sigo esperando a mi soledad 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 Tú regresarás, tú regresarás Sé que tú regresarás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!